Bueno, hemos visto que la organización va a hacer todo lo posible para avanzar el tema de la democracia en Venezuela. El reconocimiento del embajador Tarre fue primordial en empezar a avanzar esa ruta de trabajo. Pero vamos a estar esperando también las resoluciones que va a avanzar el embajador Tarre, ahora llegando a la asamblea en Berellín. La resolución sobre la ayuda militaria, sobre la resolución sobre cómo van a celebrar elecciones, cómo van a regresar a la democracia. Y más importante, adentro de la UAB y también afuera, cómo van a reconstruir su economía para que la gente hoy en día que se está muriendo de hambre adentro de Venezuela tenga las oportunidades y tenga la comida que le está esperando en el otro lado de la frontera. ¿Pero cuál sería el procedimiento, por ejemplo, si ese TIAR, esa posibilidad que el mundo le da a las Américas de ser protegida, aunque desde los 80 entiendo que hubo una acción para inhabilitarla y no se ha aplicado, pero ¿cree que sí podría tener fundamento como para en el caso de Venezuela, por lo menos que la OEA lo estudie, lo evalúe? Bueno, tiene que ser, el procedimiento es que un país miembro del tratado tiene que pedirle una consulta, esa consulta es pedida a la OEA, Venezuela, si se han ratificado, como han informado el tratado, tienen el derecho de pedir esa consulta y después es un voto a la mayoría de los miembros que son parte del tratado para aceptar. Yo creo que eso es una decisión que el nuevo gobierno de Venezuela, si han ratificado, ellos pueden tomar esa decisión. ¿Se trataría de cooperación militar? O sea, ¿de qué tipo de cooperación estamos hablando? La persona que llama, el país que llame, que invoque el tratado puede designar cuáles son los temas que se van a hablar. ¿Podría incluirse eso? Lo que ellos desean. En el pasado se ha usado por temas humanitarios, se han usado en el caso de, yo creo que el último fue en República Dominicana o en Haití, temas militares, pero el país que es el proponente de invocar el tratado puede abocar en los temas que ellos quieren. Y dada la histórica votación, sobre todo en estos últimos años, con respecto a Venezuela, aunque tuvieron una muy buena cuando se trataba de la persecución contra los diputados, que obtuvieron una unanimidad, ¿cree que la disposición de los países miembros sea entender el momento histórico y la necesidad que tiene Venezuela de ese apoyo internacional? Bueno, no todos los países que son miembros de la OEA son miembros del TIAR, son solo 13 países, ahora 14 me imagino, contando a Venezuela, eso tiene que ser la mayoría, la mayoría del Caribe no son parte del TIAR, es casi la mayoría, son toda Latinoamérica, América del Norte, y yo creo que solo hay uno o dos en el Caribe que son miembros, pero no estoy... O sea, que hay muchas más posibilidades a través del TIAR para conseguir una votación contundente y alguna decisión. Bueno, hay posibilidades, hay muchos de los países que han apoyado el tema de Venezuela, son miembros del TIAR, pero como lo he dicho, un país miembro del tratado tiene que pedir el voto y tiene que pedir que se convoque una reunión del TIAR. Sobre la reunión en Oslo, en Noruega, Estados Unidos ha dicho que lo que espera que allí se discuta es la salida de Nicolás Maduro, sin embargo, usted como embajador, ¿qué mensaje le daría a quienes están asistiendo a esos encuentros? En cuanto a la expectativa que hay por parte de este país. Bueno, la expectativa que ha dicho en varias ocasiones el secretario de Estado y hasta el presidente de la Casa Blanca es que Maduro se tiene que dejar de usurpar el poder, se tiene que ir del poder en Venezuela y tiene que anunciar en el futuro más antes posible elecciones democráticas. Eso es la misma línea que vamos a seguir. Maduro es un presidente legítimo, como lo han reconocido casi 55 países, el presidente interino, el presidente Juan Guaidó, y se tiene que celebrar elecciones democráticas en Venezuela lo más antes posible. ¿Elecciones sin Nicolás Maduro, o sea, estando fuera del poder Nicolás Maduro, o podría plantearse unas elecciones con él? Bueno, él es un presidente legítimo que está usurpando el poder y sabemos todas las demandas que tienen las Cortes Internacionales por obligaciones de derechos humanos. Nosotros no pensamos que él es un candidato que deba participar en ninguna elección, pero se tienen que celebrar elecciones democráticas observadas internacionalmente y se tiene que celebrar un futuro más antes posible. De alguna manera el gobierno de transición nos ha dicho, embajador, que estos son como unos pasos que se dan porque la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional insiste en que todavía hay que agotar estas vías, pero que ellos siguen tratando a las demás, la reunión con el Pentágono, la del Comando Sur, es decir, que se están explorando todas las opciones siempre sobre la mesa. ¿Qué pasaría si estas reuniones fracasan? ¿Qué paso seguiría en lo adelante? ¿Más reuniones y más diálogos con países dispuestos a mediar o ya pasaríamos a una escala diferente? Bueno, el gobierno del presidente Guaidó es un gobierno soberano. Ellos tienen la decisión, ellos pueden tomar cualquier decisión que es necesaria para avanzar sus intereses nacionales. Ellos quieren participar en el diálogo, también están avanzando otros temas. Yo creo que porque están teniendo el diálogo con el régimen, no descalifica que vayan a perseguir otras opciones. Yo creo que las otras opciones que ellos están explorando siguen sobre la mesa, pero es una decisión que tiene que ser el gobierno interino, siempre contando con nuestro apoyo. ¿Qué va a proponer Estados Unidos con respecto a una resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? ¿Podrían avanzar teniendo a todos los países presentes? Bueno, vamos a consultar con el embajador Tarre en qué quiere avanzar el gobierno del presidente interino y siempre, sabe, avanzando juntos, en colaboración, no solo con el gobierno del presidente Juan Guaidó, pero si no también con todos los otros países. Carahota Digital, directo al grano.